Lección 303 Hoy nace en mí el Cristo Santo Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen Y permanezcan muy quedos a mi lado Mientras nace el Hijo del Cielo Que se acallen todos los sonidos terrenales Y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver Desaparezcan Que a Cristo se le dé la bienvenida allí Donde Él está en su hogar Y que no se oiga otra cosa Que los sonidos que entiende Y vea únicamente los panoramas Que reflejan el amor de su Padre Que Cristo deje de ser un extraño aquí Pues hoy Él renace en mí Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué Tu Hijo es el ser que tú me has dado Él es lo que yo soy en verdad Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas Él es mi ser tal como tú me creaste No es Cristo quien puede ser crucificado A salvo en tus brazos Déjame recibir a tu Hijo 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 Gracias por ver el video